La Comisión de la Verdad 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 que no condenó a aquellos que violaron los derechos humanos utilizando el uniforme de Grado Bolonés y Cáceres, que debió tocarlo, que debió denunciarlo, pero que sí denunció con mucha fuerza a las personas que cometieron actos ilícitos. Entonces, ahí se toca a personas y no a instituciones. Y yo creo, además de que la Comisión de la Verdad cumplió su papel, aplaudo el papel de la Comisión de la Verdad, me parece una tontería decir que Carlos Tapia es senderista cuando todo el mundo sabe que Sendero Luminoso lo odia Carlos Tapia, o hablar mal de Salomón Lerner, me parece una torpeza, una torpeza que no ayuda en nada. Esta Comisión de la Verdad cumple su función y creo que ahora lo que tenemos que hacer todos los peruanos es reflexionar, unirnos más, unirnos profundamente y no tener que señalar, no dividirnos, y que las Fuerzas Armadas hagan la reflexión que les corresponde con todo el respeto que se merecen ellas, que no caigan, por ejemplo, en las palabras del señor Fujimori, que dice que él va a venir a defender a las Fuerzas Armadas cuando el gran responsable del desprestigio de las Fuerzas Armadas es justamente Fujimori. ¿Con qué autoridad moral? O sea, yo la verdad que no entiendo, ¿con qué autoridad moral Fujimori puede decir que vamos a defender a las Fuerzas Armadas cuando él es la persona que o participó o fue cómplice en el desprestigio de las Fuerzas Armadas? Y gracias a Dios, culminado el proceso de Fujimori, culminado el periodo de Fujimori en la forma que todos conocemos, las Fuerzas Armadas han ingresado a toda una etapa de profesionalismo, a toda una etapa de silencio, cuando debe guardar silencio, y de ayuda al país. Yo saludo a esas Fuerzas Armadas patrióticas que tienen el orgullo de ser herederos de Grau, de Volumnesi, de Cáceres, de Quiñones, y que no caigan en la provocación de aquellos que quieren dividir a la sociedad en Fuerzas Armadas y civilidad. No, señores, civiles y Fuerzas Armadas somos un solo cuerpo, somos el Perú, y que los políticos no se aprovechen de un informe que ha hecho la Comisión de la Verdad, donde se denuncian personas, pero no se denuncian instituciones. Gracias por ver el video.